now y pues muy verlos yo soy maestra maravilla y bueno estamos de nuevo con bully y vamos a hacer una misión loca son por lo que veo son dos y están atrás así que iremos es cierto que después del observatorio vimos que como que había una no así que vamos para la que quede más cerca el observatorio o el lado hola señor vamos y aquí es discreción asegurada hola guapa i know it's fine i'm the girl majority pictures haha what are you talking about don't pretend you don't know everybody knows what there's posters of me all over town oh no no everyone thinks i'm a great my parents will be so proud i'll probably get expelled look it could be worse how how exactly could it be worse i mean sure i've been a bitch at times been nasty but i don't deserve this my life is over i mean i've always wanted to be a model but not like this ah bueno everybody's always laughing at me well maybe you're not as insecure as i am okay i just wanted to be popular now everybody hates me well i guess i deserve it i tell you what you wait here i'll get rid of those posters for you or at least cover them up would you i do it myself but i can't deal with it i'm really losing it here just hang in there jimmy hopkins el galán de la escuela con las amiguitas así que vamos a tener que hacer los favores para que no digan es que somos amigos amigos así de cuates así que ni modo pero bueno no son muchos pon dos ahorita pinta pinta son dos 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 pero no tengo así tengo spray pero no creo que sea tan sencillo como hacer esto lógicamente va a haber gente que va a decir oh ya va liste hopkins ya va liste y aquí está hoy yo no vamos ya viene alguien bien uno menos adiós Bien, no fue tan complicado, solamente por los momentos que andan ahí, y me estoy dando cuenta que no tengo mucha vida, que feo, así que necesito comer manzanas, comer manzanas te dan vida, hey, esto es bastante difícil, oye, oye, vamos, vamos, que ahí viene uno, vamos, bien, pintorear los posters de manzana, oh, hasta allá, vamos, oh, y tengo tiempo, que feo, no, no, no sé, amigo, jajaja, ok, oh, jajaja, oh, méndigo, 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 son cinco en total, méndigo Ernesto, o sea que estoy haciendo el paro, se ponen de gays a hacer esto, oye, no, 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 ya, vale, uh, uh, poca vida, poca vida, poca vida, poca vida, no, 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 tengo, tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado, me queda muy poca vida, ya podré conseguir vida, esa no es chica, sí, eso lo sé, uh, toma, así, así, corre, corre, bien, tenemos compás, tenemos compás, bien, 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 vamos, que no nos queda mucha vida, ah, no, a la puerta, el problema, bien, 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 podemos pintarlo ahora bien, pero necesito, eh, ay Dios, oye, señora, oiga, señora, aguante, aguante, oiga, aguante, ah, me caga el, yo no puedo, ay, aguante, señora, bueno, voy a comprar algo, entonces antes de decirlo con la misión, porque no quiero morir, a ver, deme algo, por favor, deme algo, no, no quiero, no quiero, sí, yo quiero esto, para ponernos locos, ah, ya, ya tenemos vida, digo, ¿cómo me lo estoy? pero esperen, esperen, aquí hay uno, aquí hay uno, ya, ya, señora, ya, ya, yo puedo llegar a un par, bien, perfecto, vamos, bueno, no está tan negocio, esperen, hay más, hay más, hay más, hay más, a ver, bueno, y eso es lo que estoy haciendo, amigo, eso es lo que estoy haciendo, bien, o, 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 la policía, ¿qué rayos? pinto uno y hay más, ¿3 de 5? pero si acabo de pitar, ¿qué le pasa al mundo? ahora ya desayunaste ya, ah, policía, 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 bien, bien, 4 y falta 1, falta 1, lo completé, bien, ah, ya, vámonos, bien, ya casi llegamos, sí, estamos aquí, hola, yo sé, ah, el atrás está bailando, jajaja, oh, vaya, jajaja, bien, ahora le gustamos a Mandy, interesante, ¿sabes Jimmy? creo que te gustaría gustar, ¿sabes Jimmy? ¿sabes Jimmy? y es un bonito traje, y es un bonito traje, ¿sabes Jimmy? ¿sabes Jimmy? sobre la bullies, sobre mi besides safe, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, ¿sabes Jimmy? ¿y en quien? ¿tú crees? ¿el equipo de t racing, Los overdeveloped, underbrained lords de nuestro pequeño manor Reducidos a un montón de malditos de malditos Bowing down A mi... ¿Tienes decir nuestra? Yo pensé nuestra Superioridad Nos, ruling Como los señores sobre los pezantes Nos Nos, sí Sí, tú, ruling, por supuesto Me ofrecerle un poco de consejo Haciendo todo el pensamiento Eso tipo de cosa Merlin, Dior, King Arthur ¿Qué es el plan? Bueno, primero Necesitamos que te obtengan el costumador de mascotas ¿Y cómo te sugieras que lo haga? Bueno, seguidlos Espera por nosotros, para distraer los gorillas ¡Vamos! ¡Para que todavía tenemos esperanza! Ok Vamos ¿Para que todavía tenemos esperanza? A darle B Vamos a hablar de mascotas Bien Nos está tan legos Ya tenemos clases Pero no me importa Quiero terminar este juego Así que Ya vamos a hacer las cosas bien Supongo que podríamos molestarla ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que esto sí me da más ¿Puedo hacer eso? Tengo que underscore cabeza Bueno, supongo, supongo, terno Es que As you can take at A Oh! Ah, hay Pit ¿A este profesor? Ahí está. No, 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 no. No digas cómo voy a tener que enfrentar a todos, Dios. Ay, mendiga, vaquita loca. ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que ser uno de todos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¿Por qué no me hayas escobado? ¡Hey, Jimmy! ¡Tengo una idea brillante! ¡Un otro! ¡Viva! 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 Bien, luego nos vemos aquí Y sí debemos de estar a la vaquita esta ¡Vamón! ¡Vamón! Que no me lleguen, que no me digan ¡No pueden subir! Entonces podemos darle a la vaquita bien, ya estamos arriba queda a darle vamos 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 vamos, vamos a continuar con esto a ver vamos vamos Sí. Vamos. De aquí va a ser más fácil. Bien, si está en el rojo le puedo enseñar. Como ya tenemos todo con esto. Pobre vaquita. Vamos a un perro. Vamos. Bien. Ahí está nuestra siguiente materia. Hola, adiós. ¡Eh! Aparece gente. ¡Eh! Esta vaquita. No sé. Si tengo que molestar es mi objetivo. Es mi problema fue el de profesor la vez anterior. No. ¿Dónde vas? Poco, poco más está. Ya, bien. Claro que sí. Claro. Bien, van por mí, van por mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto se mueve? Supongo que sí. Ah, bien. Ya había una trampa. Bien, ¿logramos? Tampoco vamos a tener que luchar con esta. Bien. 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 Esto se supone que debería bajar más. Bien. Bien. Bien, bien. Bien. la danza tan cerca, no le bajamos mucho eh, pero supongo que le bajamos más que con lo que le bajaríamos la puño ahora sí, ah no miren, pensé que le íbamos a hacer más daño ay, ahora entiendo vamos, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo esta casa waaa si le iba para el 3 toma toma ya vamos a verlo no me quiero recoger vamos a verlo 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 vamos a verlo